Quien hace el reclamo para la demolición a nivel judicial es el administrador en nombre del consorcio no es necesario probar que esa construcción ocasiona ningún perjuicio simplemente basta demostrar que se violó el reglamento de propiedad en cambio, si el administrador del consorcio o los propietarios en una asamblea deciden no hacer nada a lo mejor por razones de amistad con la persona que cometió la infracción y el que quiere gestionar la acción judicial es un propietario este propietario que inicia la demanda debe probar que perjuicio le ocasiona el cerramiento entonces, si este propietario vive en el primer piso y el cerramiento se hizo en el décimo es probable que su demanda sea rechazada porque no puede demostrar ningún perjuicio en cambio, en esta misma hipótesis, si el que inicia la demanda es el administrador en nombre del consorcio, no importa si se ve de la calle, si no se ve de la vía pública si es en el contrafrente, si es en el sótano o en un lugar no expuesto a la vía pública en este caso, si el que reclama es el consorcio, deben restituirse las cosas al estado anterior bien, ahora, el administrador siempre va a plantear, bueno, justamente la restitución al orden anterior de una construcción antirreglamentaria digamos, por orden de los propietarios o puede hacerlo de oficio en realidad el administrador tiene facultades para hacerlo de oficio porque dentro de sus obligaciones está la de cumplir y hacer cumplir el reglamento de propiedad bien, y ¿cómo sería el proceso para plantear justamente la restitución de la situación a lo que era el orden anterior? digamos, esto lleva adelante simplemente un trámite judicial habitual es decir, carta de documento y posteriores secciones legales sí, con algunos matices, es decir, lo que yo aconsejo en estas hipótesis en vez de la carta de documento, para ser mucho más ágil, es acta notaria en el momento que se advierte que se está comenzando a realizar una obra antirreglamentaria lo que yo sugiero es de inmediato acta notarial, obtención de fotografías y simultáneamente la intimación al propietario con ese mismo acta para que restituya las cosas al estado anterior de esta manera se agiliza todo el proceso extrajudicial porque a veces la carta de documento va, viene de vuelta porque no encontró al destinatario la obra continúa, en cambio, de esta manera, si bien le significa un costo adicional de inmediato al consorcio por el acta notarial es mucho más efectiva la prueba para el posterior proceso judicial de restitución de las cosas al estado anterior ¿Qué es el proceso judicial? Este proceso judicial lo inicia el consorcio representado por el administrador y se lo inicia al titular de dominio del inmueble no al locatario que hizo la construcción o al cuñado que estaba viviendo en el departamento porque se lo prestaron y decidió cerrar el balcón esta demanda va contra el propietario y el propietario infractor es el titular de la unidad o sea, no es culpable, pero sí es responsable Está claro Ahora doctor, aquel propietario en definitiva que entonces lleva adelante una construcción antirreglamentaria ¿Puede más allá de ser sancionado con la demolición de la obra realizada ser infraccionado de alguna manera con alguna multa o alguna sanción pecuniaria? No está contemplado, es decir, la multa o infracción pecuniaria podría venir por la denuncia en el tribunal de faltas que ahí sí podría llegar a imponer una multa pero no está contemplado lo que sí se hace, lo que nosotros hacemos habitualmente cuando iniciamos este tipo de procesos es pedir abstraentes es decir, que si el demandado no cumple la sentencia dentro del plazo que le fija el juez se le comenzará a aplicar una multa diaria hasta que demuela sin perjuicio de que el consorcio podría con autorización del juez contratar al personal especializado para ejecutarla Está muy claro Por último doctor, en relación a este último punto que usted destaca le pregunto ¿Existe algún plazo de prescripción para plantear un reclamo a aquel que haya hecho una construcción antirreglamentaria? Bien, esa es una interesante inquietud ¿Por qué motivo? Algunos colegas plantean este reclamo como un interdicto de obra nueva y el interdicto de obra nueva tiene el grave problema que según el código de procedimientos la acción para promover un interdicto de obra nueva caduca al año de cometida la infracción de edificada la obra Lo que nosotros planteamos y así lo tiene resuelto la jurisprudencia de las tres salas de la Cámara de Apelaciones de Mar del Plata que en este sentido debo decir que han tomado un criterio estricto en este tema lo que tienen resuelto y que nosotros planteamos es que esa construcción viola un contrato ese contrato es el reglamento como violación de un contrato el plazo de prescripción es de 10 años y no de un año y da resultado